La Copa Panamericana de Volleyball Masculino a través de Puerto Rico TV Directamente desde el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico El comentario es de Gaby Acevedo República Dominicana con un equipo más veterano, con más rodaje, con más conocimiento del nivel de juego Que se está jugando en esta Copa, Venezuela en desventaja con un equipo joven Que aunque juega bien, todavía no encuentra como descifrar la intención de la República Dominicana Bueno, al servicio, levanta el equipo venezolano Acomoda Henderson a rematar efectivo por la posición 2 Henderson logrando el punto para el equipo venezolano Muy buena velocidad en el acomodo de Carlos Paez para el cuarto punto de este señor Espinosa Vean como está desmarcado en uno contra uno, mala la técnica de Carlos Palomino en el bloqueo Henderson, Espinosa al servicio, levanta Dominicana con problemas A rematar Palomino duro, levanta Venezuela Ahí va Henderson a rematar profundo el remate fuera de las líneas El punto es para República Dominicana Y aquí se equivoca Espinosa al opuesto por derecha De Venezuela porque la jugada pedía un cambio de velocidad, un contacto suave para el otro lado Fue fuerte, fue duro y la envió totalmente fuera de las líneas para el décimo séptimo de Quisqueya Bueno, al servicio, Juan Cabrera por el equipo dominicano Levanta bien el equipo venezolano, Henderson a rematar Nuevamente fuera de las líneas el ataque, el punto es para el equipo de República Dominicana Y cuando ocurre esto, Gaby, es bueno explicarle también a los jóvenes, a los jovencitos que están observando Este tipo de la mecánica en el brazo, cuando el balón en esta ocasión ha salido en dos ocasiones fuera No ha podido introducirlo, bajar el brazo ¿Qué ocurre aquí? Me parece que primero que nada tiene que guardar el bate, lo que llaman en el bolivar Porque está pegando demasiado fuerte y la jugada pide otra cosa Lo otro, tiene que apuntar a las puntas, Héctor Porque está atacándose el centro de la cancha y el ángulo es más pequeño ahí Tiene que atacar hacia la banda, allá izquierda, el triángulo Para encontrar los espacios de la defensa dominicana A la ofensiva el equipo venezolano levanta a Dominicana al ataque ofensivo A rematar, efectivo Palomino El punto para República Dominicana despega 19 por 13 Es el tercer punto de este señor, el número uno Carlos Palomino que, insisto, es importante que complemente a Cáceres y a Batista Si es que la República Dominicana quiere tener un partido con fluidez Bueno y lo está haciendo hasta el momento Palomino Está funcionando su ofensiva Ahí ahora colocan por la posición en el medio, Henderson Al ataque ofensivo Ahí está por el medio levantando con problemas el equipo dominicano Y está logrando el punto Venezuela El punto de Venezuela le pertenece al centrar Carlos Antonio Cuando José Luis Cáceres no pudo levantar Vean la repetición, me parece a mí que tal vez Cáceres debió haber levantado Era un cambio de velocidad Vean, controló muy bien el bloqueo dominicano Pero no devuelve la retaguardia a Quisqueyana Bueno, Carlos Espinoza al servicio levanta Dominicana Batista acomoda Palomino a rematar Bloqueo efectivo De Aubert el punto para el equipo venezolano Muy bien el bloqueo venezolano Y muy buena la marcación de Carlos Paez en la banda derecha El colocador y capitán venezolano Me pregunto, vean ahí la repetición Me pregunto cuándo Dominicana va a pensar utilizar a José Luis Cáceres Porque hasta el momento se lo han guardado No ha habido mucha producción por la banda derecha de Dominicana Al ataque ofensivo levanta Batista Acomoda Pancho con Cáceres Que cómodamente logró el punto Sin mucha fuerza Pero lo dirigió bien Así que pica bien el punto para República Dominicana Pero ya era hora Héctor Porque es que este señor José Luis Cáceres Es sin duda la figura más emblemática Que tiene el equipo dominicano Jugador que ha tenido ya múltiples participaciones En la liga francesa en Europa Y sin duda hace falta su producción por esa banda Palomino profundo Fuera de las líneas El servicio, el punto para el equipo de Venezuela Y el ritmo que lleva el partido Este ritmo rápido Este ritmo acelerado Le beneficia a la República Dominicana No me parece que le beneficia a Venezuela Pues es Dominicana quien tiene la fuerza En la velocidad y en la potencia Bueno Carlos Páez Al servicio por Venezuela Batista A colocar de espaldas Cáceres Arrebatar bloqueo Fuera de las líneas El bloqueo en esta ocasión De Kerwin Pinura El punto para el equipo de República Dominicana Trató de llegar la marcación Y esto obliga a Iván Nieto A pedir el tiempo Cuando vemos la repetición de Cáceres En ataque zaguero Por la posición 1 por derecha 21 a 16 Gana la República Dominicana Este primer parcial Vamos a ver que está indicando El dirigente La línea de nosotros Tiene que fajarse con ese balón En la mitad del terreno Porque nos vamos a conseguir Pero tenemos un problema grave Que es que estoy discutiendo con Robinson Esa colocación de los balones Que nosotros debemos recoger La estamos haciendo mal En el entrenamiento ¿Por qué? Porque bajamos a tomar la posición Pero no a defender Le pasó ahorita a Kerwin Hizo su apertura de 4 Y bajó fue Hacer la posición Muy buenas las indicaciones De Iván Nieto Que sin duda se está tratando De que este equipo joven Este equipo juvenil de Venezuela Pueda mantener el ritmo Cuando el técnico dominicano Jacinto Campechano Envía el cambio para el servicio A juego entra Concepción Sale Lara Y Concepción irá al servicio Cuando Dominicana Tiene ventaja de 5 puntos Bueno y está Eduardo Concepción Del equipo de República Dominicana Al servicio por los dominicanos Levanta Venezuela Al ataque Y se pasó del área Cantó varias cosas Pudo haber sido maya Pero lo que señala es Retención En la colocación de Carlos Páez Con una mano Fue un toque inválido Y pareció tan bien Que se pasó del área También hubo de todo un poco Como quiera fue ilegal Por todos lados El punto es para Dominicana A buscar la ofensiva Al ataque ofensivo Levanta el equipo de Venezuela A rematar Bloqueo efectivo De Víctor Batista El punto para el equipo De República Dominicana Enorme Espectacular Sensacional el bloqueo Vean como Víctor Batista Invade el área totalmente Del equipo venezolano El bloqueo Fue sobre Pinerúa Y el tiempo es para Venezuela Su segundo del parcial Bueno y hemos visto Bueno estamos en el tiempo Vamos a ver las instrucciones En esta ocasión ¿Qué pasa con la chica? Somos un equipo bueno Tenemos que jugar como quienes Porque aquí lo que hay es adulto El cuento ese Que todo el mundo mete aquí Que equipo joven Eso no existe Tenemos que jugar en el nivel Ellos no se van atacando conmigo Y no saben que Cuando ellos no se van atacando conmigo Ellos no se van atacando Y levantando una pelotica Que otra que le tome Claro que hay que tirarle Campechano un espectáculo De verdad Es bastante peculiar Es la palabra Ahora Las instrucciones del técnico Iván Nieto por Venezuela Son claras Basta ya de estas excusas De que somos un equipo joven Aquí estamos en un torneo adulto Y tenemos que comportarnos De esa manera Muy buenas Las instrucciones Ahí de Iván Nieto Bueno y hemos visto Aquí en el coliseo Roberto Clemente Una gama Un sinnúmero de exjugadores Del voleibol superior De la selección Por ahí está Pelegrín Vargas Pelegrín